Otro nivel Acuaprados, amigos Con permiso Sabe que debemos tomar Unos cuantos vasos de agua todos los días Pero que sea de Acuaprados, ustedes saben dónde están ellos en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este, en plena avenida principal de Prados del Este Si quieren conversar con ellos en su WhatsApp 0414-391-3637 de Acuaprados Tan limpia y pura como un cristal Bueno amigos, hoy tenemos un programa especial Hoy no vamos a hacer el Está Circulando Vamos a entrar de lleno Y por supuesto vamos a correr Porque tenemos hoy Dos Ilustres queridos Amigos del programa Amigos de ustedes Amigos de Radio Caracas Y les cuento rápidamente Que el viernes pasado El martes pasado, perdón Cuando estuvo nuestro querido ilustre amigo que ya está aquí Voy a presentarlos de inmediato Están aquí Víctor Maldonado Ustedes lo conocen Y Miguel Fontán ¿Cómo están mis amigos? Hola, ¿cómo estás? Hola amigo, buenos días Víctor Qué bueno que están aquí Y los tenemos acá en el estudio Y estamos juntos para Abrir este diálogo constructivo Esta charla matutina Porque Voy a hacer esta breve introducción Para darle la palabra a nuestros invitados Rápidamente El martes pasado Cuando Víctor nos Visitó Yo le traje Yo traje Este Este libro Que está aquí Y terminamos el programa Yo me permití Leer Un pequeño párrafo De La tercera ola De Alvin Toffler Este libro Le estaba diciendo A Miguel Fontán Está dedicado No por Alvin Toffler Sino por mi abuelo José Leandro Estrada Olivo Que dice Un recuerdo A mi querido nieto Y ahijado José Domingo En este día de navidad Caracas 24 de diciembre De 1980 José Leandro Estrada Olivo El texto Es de 1980 Y esta es la primera edición Primera edición Noviembre De 1980 Y entonces Yo le decía A Víctor Cuando terminamos El programa Mira ¿Por qué no hacemos No un debate? Vamos a hacer Una tertulia Vamos a conversar Contigo Y con Miguel Fontán Sobre La tercera ola Pero Evidentemente Hay unas cosas aquí Que no están vigentes Hay otras cosas que sí Que perduran en el tiempo Vamos a comprometerlos A ellos Para actualizar Algunos principios Que aparecen aquí Y traerlos al hoy Y me voy a permitir Leer rápidamente Para que sirva de introducción Y darle la palabra A Víctor Y a Miguel Fíjense ustedes Que Toffler Dice lo siguiente La responsabilidad Del cambio Nos incumbe A nosotros Debemos empezar Por nosotros mismos Aprendiendo A no cerrar Permanentemente Nuestras mentes A lo nuevo A lo sorprendente A lo aparentemente Radical Esto significa Luchar contra Los asesinos De ideas Que se apresuran A matar Cualquier nueva Sugerencia Sobre la base De su Indiabilidad Al tiempo Que defienden Como viable Todo lo que ahora Existe Por absurdo O presivo O estéril Como pueda ser Significa Luchar Por la libertad De expresión Por el derecho A la gente De expresar Sus ideas Aunque sean Heréticas Por encima De todo Y con esto Terminaba yo El programa Con Víctor Significa Dar comienzo Ya a este Proceso De reconstrucción Antes de que Una mayor Desintegración De los sistemas Políticos Existentes Haga salir A las calles A las fuerzas De la tiranía E imposibilite Una transición Pacífica A la democracia Del siglo XXI Si empezamos Ahora Nosotros Y nuestros hijos Podemos tomar Parte De la excitante Reconstitución No solo De nuestras Anticuadas Estructuras Políticas Sino también De la civilización Misma Y termina diciendo Como la generación De los revolucionarios Puros Nosotros tenemos Un destino Que crear Sirvan estas palabras Que son el final De este maravilloso texto Que estoy seguro Muchos de ustedes Leyeron En su momento Yo lo he leído Un par de veces Más después Y lo he consultado En otras oportunidades Y hoy lo traemos A colación Para Conversar Con dos amigos Del programa Sobre esto Que nos mortifica Porque en esencia Si ustedes Los leen Y los escuchan A ellos Hay algo De ruptura Con el sistema Que nos agobia Y que no nos permite Avanzar Yo voy a dejar Mis palabras Hasta aquí Para darles de nuevo La bienvenida A Víctor Maldonado Y a Miguel Fontán Que con lapsos Tres Cuatro minutos Cada uno Exponga sus ideas Le decía a Miguel Que ojalá nos Enfoquemos hoy En lo político Por ejemplo Porque a lo mejor Esto nos va A comprometer A que hagamos Dos o tres Entregas más De esta misma Charla constructiva Con Víctor Y con Miguel Buenos días Víctor Buenos días Miguel Buenos días Mingo Buenos días Víctor Hola a todos Y saludos a toda nuestra audiencia Y celebro Digamos esta Esta oportunidad De mi querido Mingo Y Miguel De conversar A profundidad Sobre un tema Y sobre El conjunto De premisas Que nos propone O nos propuso Toffler En algún momento Y Yo propongo Que abra fuego Miguel Que bueno Bueno Yo voy a Abrir con esto Toffler era Digo era Porque ya en el 2016 Nos dejó Un gran optimista Del futuro Habla del micrófono Miguel Un gran optimista Del futuro Y Y hay un En su En la introducción De ese libro Hay varias cosas Interesantes Que nos dan pista De como Como él Escribió Y para que Escribió Ese libro En ese libro Se enfocaba Él tenía un libro Anterior Que no recuerdo El shock del futuro Exactamente Ahí se enfocaba En la estructura Y aquí en el proceso De lo que es la construcción De esa sociedad Y él Él planteaba una idea Que es interesante Que él decía Que toda civilización Trae consigo Nuevos estilos familiares Nuevas formas de trabajo Nuevas maneras de amar Nuevas maneras de vivir Y también trae Nuevos conflictos políticos Y una nueva economía Sin embargo Por sobre todas esas cosas Traía una nueva civilización Construye su propia conciencia Y yo creo que por ahí Es que tenemos que empezar Si vamos a revisar El tema de lo político Es revisar la conciencia Que nosotros tenemos Sobre lo que somos Hoy en día Y sobre lo que queremos Ser mañana Porque si algo nos ha Si algo nos Nos marca este tiempo Por lo menos en Venezuela Es que somos una sociedad Que está atrapada En una agonía En una conciencia De que lo político No nos puede resolver El problema O que el problema A resolver de la sociedad Es solo de lo político Independientemente De la representación Que tenga Entonces yo creo Que esa sociedad Tiene que empezar A construir Su nueva conciencia De que el esfuerzo Individual Ciertamente ayuda A la construcción De una sociedad Pero esa sociedad Necesita un tejido Una visión Como sociedad Para poder ubicar En ella Representantes políticos Adecuados Ya que estamos hablando Del tema político Que nos ayuden A catalizar Y que nos ayuden A promover Los cambios Que necesitamos Para ese futuro Que algunas cosas Como tú dijiste Se han dado Y otras cosas No En todo caso Si algo queda pendiente De todo ese libro Precisamente está En la parte final Que leíste La profundización De una verdadera democracia Que abone Hacia la dignidad Y que abone Hacia la libertad Que parece que eso Lo hemos perdido Si Me parece excelente Todo lo que has dicho Y yo agregaría Lo de las élites Entonces quisiera El análisis también De ustedes Que los centren allí Porque si Aparentemente Esto que has mencionado La lista que has mencionado De aspectos inherentes A la sociedad Cambian Se modernizan Se transforman En el tiempo Pese a las élites Es la pregunta Que me surge En estos momentos Porque las élites Son las que parecen Que más cuesta Arrimar Para que se generen Con más dinamismo Esos cambios Que requiere la gente Que está como paralizada Esperando Yo le voy a dar Esta parte A Víctor Pero quisiera Entrar con esto Por favor No es pese a las élites Es con las élites Lo que pasa es que Nuestras élites Han sido tan mal Que los cambios Los hemos hecho Pese a ellas Pero si queremos Hacer una construcción Política Una construcción Un orden social Correcto Una vida Unas condiciones Para una vida Digna de ser vivida Tiene que ser Con las élites Bueno Muchísimas gracias A mí también me parece Brillante Y muy oportuna Las introducciones De Mingo Y de Miguel Fontán A ver Cuando uno En la época Leyó a Teufler Uno recuerda Que estábamos Entre los 70 Y los 80 Que era Un periodo De mayor optimismo Que el que vivimos Actualmente Y un periodo En el cual Parecía que uno Podía asomarse Al futuro Y encontrar Hacia el futuro Un conjunto De determinantes O sea Los futurologos Que decían Hay unas tendencias Unas grandes Tendencias Que de conjugarse Apropiadamente Van a construir Mejores oportunidades Para el ser humano Por eso es que La primera reflexión Es que Cuando uno Vuelve a leer Esto En el siglo 21 Uno Pareciera Que viniendo De ese pasado Y habiéndonos Asomado A esa posibilidad Del futuro Uno encuentra Con que el futuro Es ahora El cementerio De las promesas Defraudadas ¿Ok? ¿Por qué? Bueno Porque la cosa No fue tal Y como se planteó No fue tan sencilla No fue Tan afortunada Para la gente Y porque Nos conseguimos Con que la historia No termina Porque la historia Finalmente Es el relato De lo que Hace el hombre Con su acontecer En el medio De los demás Entonces cuando se dijo Bueno Llegamos a un nivel De desarrollo Tecnológico Tal Que lo que procede Ahora Es simplemente Una especie De deslizamiento Maravilloso Hacia la prosperidad Nos conseguimos Que Occidente hoy Está acosada Por una civilización Que quiere extenderse Y que contradice Todos los principios Que Sobre los que Occidente se fundamenta Nos conseguimos Con que El poder Acumulado Que Pretendió ser A través de estas redes Del gran Del gran Invento Que fue Las redes sociales El internet Pues ahora Son El espacio Donde Unos señores Feudales Los señores feudales De la información Deciden Que es lo bueno Que es lo malo Que es lo que se puede ver Que es lo que no se puede ver No se puede ver Por ejemplo El seno de una mujer Pero se puede ver En vivo y en directo Una matanza O la decapitación De alguien En manos De unos extremistas Radicales De un niño O bueno Cualquier cosa Entonces claro Uno dice Que es lo que ha pasado aquí Que la cosa No terminó Siendo tan bonita Como se planteaba Y bueno Lo que pasó Era el ser humano Y entonces Nos colocamos Con el ser humano En el plano De lo que Talcott Parsons Llamaba Los evolucionarios Universales El ser humano Al final Ha construido Civilización A través De un conjunto De un acopio De productos Culturales Que le sirven Pero que tienen Por supuesto Limitaciones El primero La familia Ok Disuelta Disuelto El concepto Medular De la familia Entonces La sociedad Empieza A funcionar En modo En modo De falla Así como las computadoras Cuando uno la tiene que prender Empieza a funcionar Con muchísima más dificultad Porque entonces En ausencia De la familia El tal Y como se entendió Por millones de años El no hay como Replicar La cultura Las tradiciones Las normas Y los principios De nuestra civilización Eso es lo primero Lo segundo Tiene que ver Con la división Del trabajo O sea Nosotros conseguimos Como seres humanos Que la mejor forma De progresar Es que Uno se ocupe De una cosa Y otros de otra Dependiendo Del talento Y las habilidades Cuando Esa división Del trabajo Se ve De nuevo Confrontada Y de alguna manera Fracturada Por las nuevas tecnologías Entonces Aquello que parecía Ser una promesa Deja de ser una promesa Y se transforma En un esquema Monstruoso De gente Muy insatisfecha Porque además A través de la división Del trabajo El ser humano Consiguió Alguna vez Reconocimiento Afecto O sea Consiguió El ritualizar Aquello Que nos es propio En razón De que somos Animales Depredadores La tercera El tercer El aspecto Que siempre ha acompañado Al ser humano Es el tema Del poder Y aquí Digamos Está la situación Medular Respecto Del poder El ser humano Siempre se ha planteado La mejor De las aspiraciones Pero Finalmente De lo que De lo que Estábamos hablando Es que El poder Es la inmensa Oportunidad Para la traición ¿Por qué? Porque aquellos Que tienen poder Dejan de pensar En términos sociales Empiezan a pensar En cómo yo Utilizo el poder Para acumular Más poder Para lograr El reconocimiento De los demás El reconocimiento Servir de los demás Entonces nos encontramos Con estructuras Sociales Cuya O cuya obsesión Es la dominación Del otro Y la domesticación Del otro Entonces ¿Qué tenemos Ahora como Gran promesa? Los mismos problemas De siempre ¿Cómo hacer Para replicar Nuestra civilización Ahora En extremo peligro ¿Cómo hacer Para organizar La familia Ahora En el marco De una mayor Toleranza Y cómo hacemos Tolerancia Y cómo hacemos Para que Él siga Habiendo El espacio El hecho social Trabajo Como espacio De reconocimiento Remuneración El Afectividad Más allá De la familia O sea Cómo hacemos Para que la división Del trabajo Siga trayéndonos Civilidad Y civilización Y nuevas formas De opresión Y finalmente ¿Qué hacemos Con el poder? Porque el poder Es el resultado De aquellos Que acumulan Riqueza De aquellos Que tienen El liderazgo Otorgado por los demás Pero que tienen Una inmensa Tentación El constante De traicionar El mandato Y convertirse Ellos en hegemones En contra De todo el mundo Bueno Estamos tratando De interpretar Un poco Al auditorio Erika Vamos a saludarla También No la hemos saludado Erika Estaba conectada Con nosotros Tiene ya Enquietudes Buenos días Buenos días A todos Hola Miguel Hola Víctor Tienen audífonos Perfecto Magnífico Yo soy el que no los tenía Entonces Pero vamos Un momento Unos sospechosos Audífonos rojos Hoy tenemos Un programa especial Hoy programa Esto es Un programa especial Evidentemente Con ustedes Este riquísimo Auditorio De todos los días Pero con Dos maravillosos invitados Como lo son Miguel Fontán Y Víctor Maldonado En breve Regresamos Enseguida Regresamos Por todos Los médicos Con Mingo Qué bueno es En estos momentos Contar con un aliado Como de la Biodiagnóstica Que es un laboratorio Clínico Con un concepto Original Usted va a viajar PCR Real time Que es En tiempo Real Pero además En tiempo Récord El resultado Y si usted Quiere La toma Se puede hacer En su casa El examen Se puede hacer En su casa O en su oficina O donde usted Nos diga Porque Delab Cuenta con ese Servicio A domicilio Perfil COVID O Mire Cualquier examen De laboratorio Que le mande A ser su médico Y que usted Requiera Con ese tiempo Récord Que ofrece Delab Biodiagnóstica Pueden conversar Con ellos Acá En este Número 0414 202 2900 Delab Biodiagnóstica Precisión Y confianza En laboratorio Clínico Wilfredo Y Lucrecia Que están Al frente De comercializadora Prada Me dijeron Mira Mingo Promociona Los yogurt De leche De cabra Fíjense Los que quedan Porque volaron Ayer Queda Piña Queda Fresa Y queda Durazno Comercializadora Prada Esto Porque hay gente Que es intolerante A la leche De vaca Pero usted Cuenta con estos Yogurt Que están Introduciendo En comercializadora Prada Hay una muchacha Que es fabulosa Cuando usted Habla con ella Que es Adriana Ella es quien Le va a atender Y le va a tomar Su pedido Ahí los tienen Ahí tienen Precisamente Los yogurt Los yogures De leche De cabra Son una maravilla Los recomiendo 0424 120 35 62 Comercializadora Prada Todo en quesos Y embutidos Con la mejor relación Precio sabor Yo sé que usted Necesita Un examen De la vista Usted necesita No me diga Que no Bueno En farmacia CVS Farmacia CVS ¿Dónde está La farmacia CVS Mingo? En el CCST En el nivel C1 Justo frente a Beco Al lado del banco mercantil Pero ahora tenemos Una nueva sede Que es en Chacaito Y ya tiene El servicio de óptica También Que a un precio Sorprendente Usted logra El examen de la vista La fórmula Los cristales La montura Y el estuche Por eso es que decimos Desde un primer momento Que es un nuevo concepto En todo para un nuevo concepto De vida Farmacia CVS Y más Todo lo demás Puedes seguirnos En nuestras redes sociales En Twitter Arroba RCR 750 La radio Que se ve RCR 750 AM Porque lo bueno Une Un lugar de encuentro Para el talento Venezolano Dentro y fuera De nuestro país Continuamos Por todos los medios Bueno Hoy un programa especial De por todos los medios No me queda La menor duda Que vamos a tener Otras entregas Con nuestros Queridos ilustres Invitados Para seguir Desmenuzando Todo esto Porque evidentemente Que no va No va a haber chance De hacerlo En todos los órdenes Que quisiéramos Abordar con ellos Están con nosotros Miguel Fontán Y Víctor Maldonado Erika Que ya la saludamos No sé si tiene Planteamientos Para ellos En las introducciones Que hicieron Porque siempre Erika está chequeando Los 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 chat Los comentarios Los comentarios De nuestros amigos Mingo Por ejemplo Juan Santos Está preguntándole A Víctor Y a Miguel Quiere que Profundicen un poco más En cuáles élites Las élites Interpretadas Como un grupo De fracasados Ineptos Incompetentes Llenos de soberbia Que nos han llevado A este desastre Que vivimos hoy en día Argenis Gómez Les comenta Que la gente Las élites Jamás van a dejar Su poder Y también quieren Que profundicen O que hagan Algún comentario Para las soluciones A través De la tercera vía No de la tercera ola A través De la tercera Vía Y si Hugo Chávez En su momento No se presentó Y se vendió Y se mercadeó Como esa tercera vía Que iba a acabar Con estas élites O bueno La cuarta república Muy bien Nos dicen también Mingo Recuerda la pregunta Que hiciste En el tweet Que colocaste Invitando Al programa De cómo Todos nosotros Podemos realizar Esa transición Pacífica A una nueva sociedad Evidentemente Más juiciosa Más sensata Más democrática Nuestros invitados Están tomando nota De las inquietudes Y vamos a satisfacer Para que no haya Cabo suelto Miguel Fíjate Con respecto A las élites Efectivamente Nosotros Tenemos Esas élites En Venezuela Desde hace Algún tiempo Para acá Esas élites Que no nos representan Eso que llamamos Élite Porque sencillamente Está en el círculo Del poder Pero no porque Realmente merezcan La palabra élite Y en parte Es culpa de nosotros Porque nosotros Siempre Nos desarrollamos O siempre no Quizás en la mitad Del siglo pasado Un poquito más En el segundo tercio Empezamos En nuestro trato Con la política Siempre fue un trato De rechazo La política es sucia La política Es cochina Tramposa Y por supuesto ¿Qué élites Van a salir de ahí? Sucios Cochinos Tramposos Que son las élites Que tenemos No solamente eso Sino que cualquier persona Que trate de incursionar En ese mundo Se vuelve Cochino Tramposo Porque esa es la relación Que nosotros hemos hecho Con la política Lamentablemente Nuestro tránsito Ya no es Digo lamentablemente Porque a lo mejor Hubiese sido interesante Que el ciudadano Pueda participar Directamente en la política Pero ya Para las decisiones políticas No puedes participar Sino a través De una Representación política Ahora ¿Qué nos queda a nosotros? Construir esa representación Política Con base A nuestros principios Y valores Con base A un bien común Que nos permita Desarrollar Como dije antes Una vida digna De ser vivida Y en libertad Esa es la representación Política Que nosotros Tenemos que hacer Yo en un programa Anterior contigo Comentaba Somos más Estrictos Con el mecánico O con el plomero O con el técnico De la lavadora Que con el político Si el técnico De la lavadora Nos deja la lavadora mal Si el técnico De la lavadora Creemos que es un mediocre Nosotros se lo reclamamos Sin embargo Cuando vamos a la política Decimos Esto es lo que hay Entonces Nunca vamos a salir De fracasados Nunca vamos a salir De tramposos Porque además Nosotros no podemos Generar otra cosa Porque somos muy Permisivos Con la mediocridad Somos muy tolerantes Con la corrupción Y eso es lo primero Que tiene que cambiar Si no cambia eso Nosotros nunca vamos A tener élites Que nos representen Sino élites A las que le delegamos Algo que no queremos hacer Pero ese algo No es nada No es poca cosa Ese algo Es la construcción Y el mantenimiento De un orden social Ese algo Es la custodia Nada más y nada menos Que la violencia Legítima del poder Si caen manos De personas equivocadas Como cayó Venezuela Lo que vamos a tener Es esto ¿Cómo se entra En la política? Preguntan por Mingo Blanco TV Y si se estudia En Venezuela Para ser político Víctor Y quiero agregar Antes de que Víctor responda Mingo La observación Que hace Jorge Borjas Que dice Que no se puede olvidar Que no se trata De políticos descarriados Sino de delincuentes Ocupando el poder Que someten al pueblo A punta de violencia Que bueno Que buen comentario Mira La política Siempre se ha estudiado No solo en Venezuela Sino en el mundo Porque la política Es la preocupación Por lo público Y heredamos Esa preocupación Por lo público Desde nuestros Más lejanos Ancestros Los griegos Los judíos O sea Al final Cuando uno se asoma A la historia Necesariamente Se encuentra De frente Y se pega Contra la pared De la política La política Es finalmente En boca O en frase De Arendt El arte De hacer Convivir A los diversos De manera pacífica Ok Entonces la gran Pregunta originaria Es cómo hacemos Nosotros Para vivir bien Y en paz Y una de las cosas Volviendo al tema De los evolucionarios Universales Es precisamente Que Y lo dice Jordan Peterson En su primera regla De las doce reglas Para la vida El libro El primer libro El de él Porque ahorita Hay otras doce reglas Más Pero el Él dice Mira Desde siempre Hemos funcionado A través De niveles jerárquicos Desde siempre O sea Nosotros tenemos Un referente Lejanísimo Pero determinante En la forma de ser Incluso De las langostas Y la cosa Da incluso Mucha risa Pero al final El ser humano Ha entendido Como el resto De los animales Que la fuerza Que nos hace Diferentes Los unos De los otros Porque siempre Hay más fuertes Más ágiles Más inteligentes Más audaces Más taimados Eso al final Te coloca O en posición De líder O en posición De seguidor ¿Cuál es la gran La gran reflexión Humana? Bueno Que esa posición De líder No te No necesariamente Te da La oportunidad De sojuzgar A los demás Como sea Porque hemos construido Reglas Instituciones morales Para que eso no ocurra Y la posición De seguidor No te coloca Necesariamente En situación De servidumbre Ok Pero insisto No porque Seamos así Sino porque A lo largo De miles De miles De años Hemos construido Mandamientos O hemos elaborado Cultura Que le pone Límites A eso que Hobbes llamaba Los elementos Naturales De los que se vale Cualquier hombre Que son la fuerza Y el fraude Porque al final Dejados Y esa es La gran trama Dejados Fuera de la cultura De la cultura Bueno Tú te consigues A hombres Y mujeres Que por la vida De la fuerza La fuerza De más construida Más allá de nuestras manos A través de las armas O la mentira Pues logras Digamos que los demás Finalmente hagan Lo que les dé la gana Lo que les dé la gana A ellos O sea La historia del ser humano Es una historia de tensión Entre el poder Hacer las cosas Y de manipulación Entre poder hacer las cosas bien Y terminar siendo Como son los hombres Y es lo que yo llamo La traición de Leviatán ¿Por qué Estas élites Que estaban allí Que tenían Por posición Por trayectoria Por historia Por lo que fuera Como lo dice Mario Briseño Iragorri En ese maravilloso ensayo Que se llama La traición de los mejores ¿Por qué al final Dejaron De ver Al país Como un todo Al ciudadano Como objeto De sus preocupaciones Y terminaron Siendo Un mandato Para ellos mismos Para buscar Sus privilegios Porque en el caso Venezolano Ha faltado Muchísima reflexión A todos los niveles Como lo plantea Miguel Fontán Sobre el país Que queremos Y las condiciones Que necesitamos Para tener ese país Y entonces Tendremos esas élites En la misma medida En que a nosotros Nos dé lo mismo Quien Esté al frente De nosotros Porque nuestra relación Con ellos Es telenovelesca Y allí me robó Una frase De mi querido Llamado profesor Antonio Cova Es decir El país Tú lo ves Como una telenovela Entonces tienes A los protagonistas A los antagonistas A la muchacha Buena Pero que le va muy mal A la muchacha Linda Pero que es muy Taimada Y entonces Por favor No me toques Aguaidó No me hables así De Capriles Que él está bueno O sea La trama De nuestra telenovela Es Ellos están dejando El pellejo No los ves tan flaquitos Y sufridos Y ves entonces A la Lilian Tintori Gritando desde abajo En palo verde Leopoldo Leopoldo Y nosotros Comiendo esa telenovela Un día tras otro Sin darnos cuenta De que era Lo que siempre fue Un montaje Una farsa Una puesta en escena Y entonces De la cual Nosotros participamos Y si nosotros No queremos Tener los líderes Farsantes Que hemos tenido Hasta ahora Nosotros tenemos Que cambiar nuestra posición Desde el escenario Entonces Volviendo a los 70 A los 80 Amigo Tú debes recordar Esa canción De José Luis Rodríguez Que se terminó Siendo también Un afiche Donde ponían La cara de Jesús Y decía Se busca Ok Bueno ¿Cuál líder Es el que nosotros Queremos buscar? Esa es la pregunta ¿Qué tipo de líder Queremos buscar? Ok Un vivaracho Una persona mentirosa Mentirosa por default Una persona fundada En la verdad Una persona que tenga valores Una persona Que me ponga donde haya Una persona con quien Yo pueda compartir Sus envergüenzuras Pero siempre y cuando Nos pongamos ambos Zapatos de lujo ¿Qué líder quieres? Pero es que ese es el popular El que tú estás describiendo Es el popular Y al final de cuentas Siempre gana el popular Bueno Por eso es que el llamado De atención Mingo Por eso es que el llamado De atención Es que esos líderes No aterrizan en paracaídas En el desfile militar Del 5 de julio Esos líderes Los hacemos nosotros Y si son populares Es porque nosotros Los hacemos populares Y por eso es que la reflexión Como lo plantea Miguel Fontana Es una reflexión De volver Claro Volver a los principios Y volver desde la familia A reestructurar todo Porque al final El problema es que el país No es la acera de al frente El país es lo que nosotros Desde nuestra casa Desde nuestras posiciones Desde nuestras Soledades institucionales Desde nuestros desafíos Construimos todos los días Entonces O es el país de Mingo O es el país de un locutor Que solo dice Lo que le pagan Entonces tú escogerás ¿Cuál es el país Que tú prefieres? Ese es el problema El problema es que No se te imponen por default Se te imponen Simplemente Sobre la base De tus preferencias Y a veces El país que tenemos Es el objeto O el producto De malas preferencias De malas preferencias ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué es tan bello? O sea que cuando uno Veía hasta hace poco Bueno, la relación Con Capri Es una relación erótica Entonces, bueno Tú vas a seguir Construyendo líderes Porque a ti te erotizan Estamos fritos Porque entonces Este país nunca va a salir adelante Nunca Ni en la primera Ni en la segunda Ni en la tercera Ni en la cuarta Ni en la quinta Ni en la sexta Ni en la séptima Ahora, ahora, por último Antes de dejar hablar a Miguel Está absolutamente claro Que ese país De farsantes Ese país De traidores La traición de Leviatán Está confrontada Con una circunstancia Muy nueva Y es que las redes sociales Hicieron mucho más horizontal La relación política Y entonces a ellos Lo que no les gusta Es que las redes sociales Hayan salido respondonas Porque mientras las redes sociales Sean Ay, te amo Te quiero Te adoro Tú si eres lindo Cuenta conmigo A ellos les parece Que las redes sociales Son Venezuela Cuando las redes sociales Resultan que están Impugnando constantemente Preguntando constantemente Y haciendo demandas Constantemente Entonces sale alguien Sale Alguien a decir Es que Twitter suela No es el país Entonces, claro ¿Y por qué eso ocurre? Porque hay unas élites Que se prestan A la sinvergüenzura A la desdiversación De la realidad Y cuando no les conviene Salen señoras Que parecen muy amables E intelectuales Que parecen muy serios A decir Esto no es Venezuela Venezuela es el país De los conformes De los alabolas De los lambucios Que son incapaces Y fueron siempre incapaces De confrontarse Contra sus líderes Y entonces ¿Dónde está la responsabilidad De construir el país? Mingo ¿Cuál esquema político O esquemas políticos Sugieren tus invitados? ¿Qué proponen también Para eliminar Este problema político En donde los políticos Han puesto A los ciudadanos En el papel de víctimas? Los políticos Han puesto A los ciudadanos En el papel de víctimas Yo creo que los políticos Se han puesto ellos mismos En el papel de víctimas De una ciudadanía Que está despertando Yo quiero empezar por eso Y aprovechando Que Víctor Nombró a Hobbes Una de las cosas Que nosotros Quizás entramos En la modernidad O en este En el siglo XX Era creer Que la democracia Había Garantizado La libertad Entonces Hobbes En su Leviatán Hablaba De el estado De naturaleza Que se puede Esconder Dentro de esa Dentro de esa democracia Que nosotros no vimos Exacto Exacto Nosotros ya Democracia Elimina El estado De naturaleza Como decía Víctor Y aquí Todos funcionan Con orden Y justicia Y no es así La libertad Siempre 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 Está en peligro Y siempre Requiere que nosotros Estemos atentos a ella Entonces Aquí uno Esto con Lo que Para Khan Era lo maravilloso De la ilustración Y era que Había dejado Un ciudadano Que estaba tutelado Y lo abrió Para que él fuese dueño De su propio destino Es decir Se supone Que la redención Política Pasa Por la Porque el ciudadano Sea dueño De su conciencia Que es la verdadera libertad Que es la verdadera libertad Lo que plantea Víctor Es que el ciudadano Se cree dueño De su conciencia Pero no es más Que una masa manipulable En la que el dueño De su conciencia Es otro Entonces ¿Qué pasa? Eso No te permite Moverte En la dirección De tus intereses De la dignidad De tu dignidad Y de tu libertad Sino en función De los intereses Y de lo que sería La dignidad De esa élite Yo no quisiera Llamarla más élite Porque estamos estropeando La palabra élite Con un grupo Élite que es tan precioso Exacto Que es un grupo De malvivientes Que si se puede llamar élite Sería élite del malandraje Élite de la corrupción En eso sí son Del secuestro Del secuestro Ahora Nosotros tenemos que crear Una de las Una A la pregunta Que tú Y tú que propones Que de verdad Que tengo años Sintiendo urticaria Con eso Porque Lo primero Que hay que proponer Es que empecemos A ser dueños De nuestra propia conciencia Que no sea Como decía Víctor Que un grupo Una maquinaria Configurada de la mentira Sea la que emita Los mensajes Sea la que emita Esos valores La palabra antivalor No existe Simplemente existe Otro tipo de valor Pero esos valores Que van en contra De la dignidad Del propio individuo Y que solo juegan A favor de esa Élite de malandraje Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es construir Ese sujeto sociológico Ese sujeto político Que se va a movilizar En función De sus intereses Pero también Entendiendo que Sus intereses No se pueden mover Si no generamos Y no creamos Un bien común En el que tú Puedas generar Tu vida digna De ser vivida En el que Víctor Pueda generar Su vida digna De ser vivida Y que yo Pueda generar Mi vida digna De ser vivida En libertad Si menoscabo De los otros proyectos De vida Entonces eso Es lo primero Ética de vida Eso es lo primero Que tenemos que construir Exactamente Entonces tenemos Que construir Esa conciencia Que nos permita Pensar por nosotros mismos Y no ver El programa Ahí es que Este Que es lo que ha pasado O sea hay gente Que solo Ve los programas Para poder saber Que es lo que tiene Que pensar Entonces por supuesto Todo Y eso le viene Muy bien A esa maquinaria De la mentira Porque todo El que piensa Diferente Es enemigo O sea no hay un debate No hay un Déjame ver tus argumentos Que Toffler lo decía En estos cambios Disruptivos Que nosotros tenemos Nunca una verdad Es absoluta Ni es completa Eso le da Te da margen a ti Para entender Que el otro Por más equivocado Que esté Puede tener Cierta verdad Pero también Tienes que tener Mucho cuidado Porque en esta Maquinaria De la mentira Que hace Como la verdad Siempre es incompleta Yo inicio Con una verdad Y construyo Sobre esa verdad El propio camino De mi mentira Entonces El ingenuo Se para sobre esa verdad Y ya dice De aquí en adelante Todo es verdad Claro Sin pensar Que lo que hicieron Fue un punto De partida de verdad Y construyeron Un camino Completamente lleno De mentiras Que es lo que Tenemos nosotros Si nosotros Agarramos Mira amigo Por no irnos Como decía Víctor Por no irnos Atrás en la historia Vamos a 2015 La asamblea nacional ¿Cuál era la verdad? Tenemos que recuperar Una institución republicana ¿Y qué pasó De esa construcción De la verdad Todo el camino De mentiras Que se hicieron? Que elegimos a Florido Que elegimos a Estalín González Que elegimos A un O sea Que el dedo Piche Claro De unas élites Podridas De unas élites Políticas Podridas Sin proyecto De país Eligieron A los que después Fueron Los grandes traidores Y destructores Y sobre Y sobre Lo que si no podemos Miguel es creer Que un Estalín González No va a hacer el trabajo Por eso Sobre eso Sobre esa verdad Construimos todo un camino De mentiras Ojo Nosotros estamos Horrorizados Con José Brito Ay Pero no se nos olvide Que José Brito Era un digno opositor Que luchaba Por nuestra libertad Y dejaba el pellejo Que fue seleccionado Con el mismo dedo Claro El mismo dedo Mira Caterina Está haciendo más señas Que el operador de vuelo Amigo Un programa especial Hoy Como lograr en Venezuela Una sociedad más juiciosa Sensata Plural Libre Y democrática Programa especial Diálogo constructivo Con Víctor Maldonado Y Miguel Fontán Vamos a identificar En breve Regresamos Un espacio para formar La nueva opinión pública Venezolana Por todos los medios Conmigo Produzca Produzca con ese de seguridad 40 años amigos Tiene esta empresa Que lo primero que nos ha Ayudado a entender Que es clave E identificar el riesgo En nuestra área de trabajo Para luego inmediatamente Elegir el EPP Que es el equipo De protección personal Y allí Entra a trabajar Produzca Con la protección óptica Protección a las manos Protección auditiva A la cabeza respiratoria Al cuerpo Ofreciéndonos Todos los implementos Todos los objetos Todos los productos Que necesitamos Precisamente Para estar Protegidos En nuestro lugar de trabajo Usted Los contacta Sin ningún compromiso En Instagram Arroba Produzca.ve www.produzca.com Produzca Es seguridad En tu empresa De los pies A la cabeza Cuando decimos Que la pastelería Del Corzo Es la pastelería Italiana Por tradición Y excelencia Es que por ejemplo La embajada Italiana Aquí Encarga todo Absolutamente todo A la pastelería Del Corzo El Corzo ¿Algún cumpleaños esta semana? Terminando ya agosto, esa torta es de la Pastelería del Corzo, que la encarga aquí, 945-8497 del Corzo, la Pastelería Italiana por Tradición y Excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. RCR 750 AM Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios, conmigo. Unas próximas tertulias con Víctor y con Miguel para que hablemos de la ética del trabajo, la significación que tiene eso en la reconstrucción de la sociedad, las estructuras económicas mismas. Pero nos están hablando de los esquemas políticos que proponen tanto Miguel como Víctor. Erika, tú tienes allí también represados algunos comentarios de nuestros amigos audio participantes. Y por ejemplo, quería leerles el comentario que escribe Floris Caray, nuestra preciada amiga Floris Caray, que dice que élite, ilustración y academia, el sustrato de olas de ilusión para no ver los fenómenos que nos venían, vaciar la política de los grandes fines y quedar solo como medio para la dominación y las mafias. También nos hacen el comentario del problema que tenemos los ciudadanos venezolanos es que siempre estamos esperando al Mesías para que nos salve y nos nos ayuda a salir de la situación en la que estamos. El daño de los intelectuales también preguntan por aquí. Por dónde comenzamos? Porque nos quedan 10 minutos de programa. Bueno, vamos a robamos dos a Catherine. Vamos a comenzar por por el comentario de Floris y Felipe Fenómeno. Y es cierto. Una de las cosas que yo diría que la invitación es que busquemos una un sustituto de intelectuales y de y de élites a esto, porque los intelectuales en realidad y los académicos son aquellos que ayudan al ciudadano a superar las limitaciones cívicas, no meterlo en más limitaciones cívicas o en impedirle el pensamiento. Y nosotros no tenemos eso. Nosotros tenemos gente ilustrada, gente que lee libros, gente que te recita perfectamente una 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 cita textual, pero no gente que nos ayude precisamente a superar esas condiciones que Flor llama este que nos que llama epifenómenos, porque en realidad lo que nos están vaciando, como dice ella, es de contenido. La academia, la academia, la academia, todo. Todos son unas estructuras que se han armado para vaciarnos de contenido e impedirnos la reflexión propia y solamente permitirnos la reflexión de ellos. Sí. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que entrar en conciencia. Este Toffler hacía esa invitación. Es verdad. Toffler precisamente hacía esa invitación para decirle, mira, estamos en un momento disruptivo. ¿Qué es? ¿Cuál es el problema en los momentos disruptivos? Que todas nuestras formas de pensar viejas, que todas las fórmulas que utilizamos para explicar la realidad quedan insuficientes. Se caducaron. Se desbordan con la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Él hace él hace una invitación y dice, mire, señores, no nos no nos neguemos a pensar de manera distinta y a ver los cambios, pero lo que él está haciendo un llamado es precisamente a balbucear estas 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 realidades para nosotros darles un nombre para nosotros ampliar nuestra nuestra capacidad de comprender, porque lo que nosotros traía traíamos en este momento disruptivo no nos da explicación. Siempre nos da explicación incompleta. Y ese es el problema. El problema es que ante esa realidad desbordada, aquellos que te permiten que desde la academia y de la intelectualidad lo que hacen es volver a reducirte el 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 momento y la realidad que solamente entra en su explicación y ya la otra realidad de la explicación. Fíjate, se la despachan rapidito. Víctor decía y caracterizó muy bien lo que pasaba en las redes sociales. Cuando eran a favor, machete, no hacía falta. Es más, creo que una vez se presentó incluso la posibilidad de hacer una encuesta en función del apoyo que existía para tal candidata en redes sociales. Pero cuando la cuando es crítica, entonces esa red social no es el país. Entonces, qué es lo que está pasando allí? Lo que está pasando es precisamente que este despertar del ciudadano, de la conciencia del ciudadano, quiera ser permanentemente limitado porque no no corresponde al pensamiento de esas estructuras que ha creado la maquinaria de la mentira. Entonces, guerreros del teclado es una. Este Twitter no es Venezuela, es otra y así un montón de cosas que pasó. La realidad igual los desbordó. Entonces, lo que tenemos que tener como ciudadanos es que tenemos y ahí lo decía un oyente que comentó, tenemos que recuperar esa conciencia y ser nosotros los que pongamos sobre la mesa cuáles son los principios axiológicos sobre la que representación política se va a mover. No es ella la que nos tiene que decir cuáles son los principios axiológicos, somos nosotros. Lamentablemente no tenemos ni intelectuales ni académicos que nos ayuden a superar las limitaciones cívicas y eso es lo primero que tenemos que construir. Yo, la verdad es que la peor de las decepciones las he tenido precisamente con el mundo intelectual porque es un mundo finalmente que dejó de tener como objetivo la reflexión del país, el mundo por ejemplo del gran Juan Carlos Rey, del Antonio Cova, para terminar siendo los mandarines de los intereses de los políticos que les pagan. Y lo que hemos visto es una inmensa intoxicación de dinero porque no vayan ustedes a creer que la ayuda humanitaria se evaporó. No, esa vino. Vino pero vino para donde no era. De la intoxicación por la vía del dinero, de la interpretación del país en manos de unos intelectuales que son de este tipo. ¿Qué quieres que diga? Ok, que yo lo digo bonito. Ok, esa es la tragedia, la tragedia de este país. Pero la ventaja es que nos estamos dando cuenta. La ventaja es el insight que han sido tan brutales, tan vulgares en la forma de hacerlo, que al final nos han, tan grotescos, esa es la palabra, que al final, este, el, todo, toda la puesta en escena se ha venido abajo. Pero yo no, yo no quiero que cerremos sin hacer referencia a una conversación que tuve con Teresa Alvánez hace poco. Ella me decía, el problema está precisamente en que el marco en donde está la pintura del país es un marco malo. Y se refería a las narrativas erróneas. Y hay un conjunto de narrativas contra las cuales tenemos que luchar. La primera es la narrativa de la interpretación de la realidad a través del socialismo. Y aquí hay que reconocer que el país es visto con los ojos socialistas de la iglesia, del empresariado, de los intelectuales, de los sindicatos, de las universidades. Entonces, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú si esa es la mirada? Socialismo. Socialismo siempre fracasa. Socialismo, además, rampló un vulgar y ordinario que termina siendo un sistema de sometimiento. Esa es la primera narrativa. La segunda narrativa tiene que ver con las élites. Nosotros, al final, se nos ha impuesto una narrativa de dirigentes que no funciona. Y que tenemos que deponer. Bueno, hay que construir una narrativa nueva con nuevos liderazgos. La tercera narrativa, la lucha contra la pobreza, que supuestamente solo se hace del Estado. La narrativa del capitalismo del Estado, del Estado interventor. Contra ella también hay que luchar. Al final, digamos, si nosotros identificamos así tipo PNL, cuáles son las narrativas que nos están haciendo daño y que nos han intoxicado, muy probablemente consigamos liberarnos de ella y empezar a pensar el país. En términos, además, en las dimensiones que nos exige el pensamiento del país, con muchísimo más libertad, centrados en la libertad, procurando un futuro y un bienestar mejor para todos y dando respuesta allí, en esa trama, a Lituque propone. Y yo lo voy a decir porque no me voy a cansar de repetirlo, porque además la primera vez que lo dije fue aquí. Familia es la primera. Fe, familia, comunidad, compasión, una narrativa política diferente, un compromiso central de salir de esta bancarrota moral y una disposición a actuar consistentemente sobre la base de esta reflexión. Bueno, un minuto a cada uno para su reflexión final. Y no sé si ya de una vez, eso lo tengo que hablar con Erika y con el equipo del programa, si el martes que viene quedan comprometidos para una segunda etapa de este ciclo que podemos, que estamos comenzando hoy, me gustaría muchísimo que me lo aceptaran, para que hablemos un poco de la ética del trabajo y las estructuras económicas. Aunque yo no sé si ustedes consideran que hemos cerrado el capítulo de lo político. Bueno, el capítulo de lo político, por supuesto, se expande y va siempre de la mano de las demás consideraciones, porque lo político, como decía Víctor, no solamente es llevar, armonizar esa pluralidad que nosotros deseamos como país, sino también articularnos para construir ese bien común. Como palabras finales, yo vuelvo a insistir en que el ciudadano, para ser ciudadano y para librarse de esto y para hacer cualquier cosa en función de su dignidad y su libertad, tiene que ser dueño de su propia conciencia. No puede seguir siendo tutelado por una maquinaria, tiene que ver este programa, lo tiene que oír y lo tiene que analizar y lo tiene que ver desde el pensamiento crítico, no simplemente recibiendo y aceptando todo lo que aquí se dice. Y como este programa, otros, el mensaje, como decía Víctor, el mensaje de los políticos, ese es el primer paso, dejar de ser tutelado de esa maquinaria. Lo segundo, en este caso muy particular, es que debe entender que el régimen y la oposición electorera son un obstáculo para la democracia. No puede hablarse de democracia si de entrada están estas dos partes. No existe posibilidad alguna de democracia si se hace o bien desde la oposición electorera del régimen criminal o con los dos. Entonces, lo primero que tenemos que entrar es en conciencia de eso, porque eso nos va a ayudar a entender que nuestro compromiso, primero, es con nosotros y segundo, con las generaciones que vienen detrás. No con las élites ni esa conformación que, repito, élites en lo corrupto, más nada. Una recomendación de 15 segundos. Cuando nos levantemos todos los días, hagámonos una pregunta. ¿Cómo salimos hoy o cómo empezamos a salir hoy de la bancarrota moral en la que la traición de los mejores nos ha colocado? Yo creo que eso además es un ejercicio maravilloso, porque al final te vas a dar cuenta que no tienes por qué quejarte tanto, sino que tienes un espacio de responsabilidad parodiando o parafraseando, mejor dicho, a Pedro Pacheco. El metro cuadrado de tu responsabilidad da, digamos, como para entender que tú tienes muchas cosas que hacer para ayudar al país. Y comienza reafirmando tu fe, reafirmando tu familia, reafirmando tu comunidad y repracticando la compasión. Antes de la ética del trabajo y las estructuras económicas, por favor, hagan un programa sobre los partidos políticos. Bueno, puede ser el martes que viene con Víctor y con Miguel, con Víctor Maldonado y Miguel Fontán. Gracias, de verdad. No, gracias a ti. Un placer estar aquí contigo. Gracias, Erika, para que te despidas también de los muchachos. Y más gracias a los dos. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para Víctor y para Miguel. Y a ustedes, querido auditorio, amigos, recuerden, bueno, todas las interpretaciones finales de lo conversado acá, como siempre de ustedes, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó, por todos los medios, con Mingo.